¡Se siente! ¡Tenemos dirigentes! Creo que nos reunamos esta mañana para hacer una cuenta de 30 años de trabajo educativo, de 30 años de labor educativa en las colonias populares. Es un trabajo que pocas organizaciones como la nuestra lo pueden contar. Y sobre todo, porque hoy nuestro presidio de honor está nutrido de juventud, de inteligencia, de valentía para seguir adelante como hace 30 años lo hicieron los primeros fundadores de nuestras escuelas antorchistas. Pero este recorrido, este desfile, este aniversario es para reconocerles los que están y los que ya no están porque se nos han adelantado en el camino. Pero estoy seguro que en algún lugar nos esperan porque un día los tenemos que acompañar. Y lo que hoy estamos haciendo es que por sus hechos, de los que hoy están aquí con nosotros, de los que ya se fueron, y me refiero tanto a los alumnos como a los padres de familia, como a los maestros que con mucha valentía confiaron en la antorcha y hoy ven que esa semilla que sembraron hace 30 años se ha multiplicado. Ustedes compañeros que sembraron educación, hoy los que estamos aquí, alumnos y maestros, no nos queda más que darles un aplauso, realidad, este sueño de hace 30 años. Muchas gracias compañeros del Cerro de Tecnolópez, por su enseñanza. Quiero mencionar datos que me obligan, porque aunque ya los mencionaron algunos, no todos, de manera sorprendente en estos 30 años han egresado de nuestras escuelas más de 60.000 alumnos en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, es decir, de cerca de más de 700.000 habitantes en Ixtapaluca, más de 60.000 los han educado los maestros antorchistas, muchas felicidades maestros, este es lo que nos mantiene vivos, esto es lo que hace el magisterio antorchista, esto es lo que hacen los docentes antorchistas, que no buscan escuelas pavimentadas o con aulas o con todos los servicios. A mí me consta que los maestros antorchistas a veces tragan polvo, dan clases debajo de un árbol, en aulas provisionales, pero miren que aquí está la satisfacción más profunda que puede tener el ser humano, el de educar a más de 60.000 extapaluquenses y yo diría que casi a cambio de nada. Muchas felicidades maestros antorchistas, un fuerte aplauso para ustedes, que todos los días dan todo, casi a cambio de nada. Que en nuestras escuelas trabajan 475 maestros y maestras, que actualmente en nuestras escuelas cursan 11.600 alumnos, es decir, todos los días más de 11.600 alumnos entran a las aulas, entran a nuestras escuelas, toman clases en algún pupitre o en algún estado banco. También hemos construido en todas nuestras escuelas más, bueno aquí es un dato exacto, 313 aulas escolares, más, aquí también es otro dato exacto, 51 módulos sanitarios. Hemos logrado construir, sobre todo, en los últimos 6 años, 36 techumbres. Hemos logrado construir 32 barras perimetrales, también 7 salas de cómputo y hemos logrado conseguir 31 plazas directivas sin grupo. Pero quiero aquí hacer este pendiente, tenemos 103 plazas que aún no se reconocen. Pero compañeros, que todavía el día de hoy, el gobierno del Estado no les ha reconocido esas 103 plazas. Yo estoy seguro que con la lucha de 30 años que nos respalda, con la lucha de los que ya se fueron y con la lucha de los que hoy encabezamos el movimiento antorchista, a lo largo y ancho del país vamos a conseguir esas 103 plazas que urge que se les pague y que se les entregue su nombramiento oficial a esos 103 maestros. Yo aquí les digo, si ustedes no se racan, nosotros no nos vamos a racar. Y no solo vamos a conseguir las 103 plazas que no las reconozcan, sino muchas más, porque Antorcha va creciendo y esto hace que muchas plazas seguirán reconociéndose en el futuro del antorchismo estudiante.